Hace unos minutos se armó el tiro, y pese a que la temperatura en la Ciudad de México oscilaba a los 14 grados centígrados, dentro del San Lázaro el ambiente se calentó. Por un lado, se oyeron aplausos y consignas como, es un honor estar con obrador. México, México signo de exclamación punto por parte de legisladores simpatizantes del tabasqueño, por el otro, senadores y diputados de oposición gritaron consignas en contra de las palabras del tabasqueño. Elío se armó luego de que AMLO se pronunciara a favor del perdón, y dijo, no olvido. Pero soy partidario del perdón y la indulgencia. Legisladores interrumpen discurso presidencial de Almohadilla AMLO para contar del 1 al 43 por los desaparecidos de Almohadilla Ayotzinapa, pic.twitter.com barra de octar 8k cero, noticias Telemundo, arroba Telemundo News, diciembre 1, 2018 Por lo anterior, un grupo de legisladores gritó a justicia, y recordó el caso de impunidad que manchó el gobierno de Enrique Peña Nieto, Ayotzinapa. Es así que en la sala se escuchó un conteo del 1 al 43, en alusión a los normalistas desaparecidos en Guerrero, por lo que AMLO tuvo que permanecer en silencio unos momentos para posteriormente continuar con su discurso. Foto, captura de pantalla y anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.